de comenzar el compromiso de casa hoy con Artur Boruc el polaco guardameta, hoy titular línea de cuatro elementos Nathan Ake lo dicho, hoy el galés Prit Nifan Nathan Ake va a ser por supuesto uno de los elementos importantes a considerar junto a Nathan Klein y Adam Smith en la mitad de la cancha con Jefferson Lerma Jordan Ive, Ryan Fraser en la salida de Tangos en la recuperación hoy como capitán arriba Joshua King, el noruego y Tom Solanque el ex jugador de Liverpool deja en banca Asmir Bego, Diego Rico Jack Simpson y Charlie Donnells del otro lado el equipo del Espíritu Santo con Rui Patricio tres elementos en defensa Carl Cobre como capitán Willie Bowley, Ryan Bennett los defensores en la mitad de la cancha con Matt Doherty Rubén Neves Johnny el Español Joao Botinho y Leander de Tonker el belga arriba Diogo Jota y por supuesto Raúl Alonso Jiménez completan los 11 títulos después del primer partido del día ya te lo contaré por ahora te lo digo esta pelota siempre un partido de esos un partido de esos vamos a poner la pelota a poner la pelota dentro del área Diogo Jota con el centro la primera etapa atención con el Wolverhampton se puede descantar el primero viene el centro a ver que sale de esto viene el centro pelota rechaza el noruego este Joshua King saca al centro el cabezazo la pelota que simplemente llegó el trazo largo Ryan Fraser con el centro pelota la pelota rechaza la pelota está se canta y te lo canta el primero del partido cayó 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 y penal 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 para el Bon señoras y señores sí la gran oportunidad para candar el primero del partido acá está el primero gol 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 con cero Joshua King de penal y el grito y el grito de gol la muy buena cobertura del galés cuidado con esa falta al final esto ya no cuenta porque al 12 primero la infracción ofensiva así lo marca Simon Hooper tiro libre para el da la pelota el complemento defensivo aquí hay falta no señor no hay nada solamente habrá tiro de esquina se pedía una mano se pedía una mano se pedía una mano dentro del área quiero verla otra vez ya este partido comienza a sacarme canas verdes porque acá me potiño Johnny Castro que buen taconazo ya atención con Diogo Jota viene el centro otra vez el Wolverhampton atención con Raúl dentro del área el centro ahora parece tan gozo pero regala pelota ojo con el Wolverhampton ya por eso la gente de Wolverhampton salió es la casa Dominic Solán que le mete corazón a la jugada el centro en su territorio brazo larguísimo para Raúl Alonso Jiménez es justamente el del Wolverhampton atención el centro la pelota está al final la pierna salvadora de Néstor que ya van como 25 Simon Hooper atención con esta se canta el 1 a 1 y puede estar el surdazo esa pelota de Diogo Jota fue directamente al marco pero por un pelito por un pelito ex del Liverpool Jordan Ayer para levantar la pelota viene al fondo ojo que se canta el segundo no señor la postal la pelota irá al área irá al centro está el segundo no señor no tiempo ojo que te lo canto ojo que ya va pelota viene al centro pelota queda segura muy bien Rupaticio operación para sacar un servicio sumamente peligroso ir conmigo Nathan Ake van 50 veces ojo al pelotazo al respecto así que si te lo perdí estos dos en la mira John Moutinho y por supuesto por supuesto Simon Hooper Simon Hooper a Simon Hooper le espera una llama a rodar otra vez la pelota por la pantalla de Sky Sports les patentadísimo como también el estadio de Fulham por cierto acá está Diego Jota seca el centro va el Wolverhampton John Moutinho ya levanta la pelota bien al centro primero Adam mató Gerti Tomás espesinado ir por el del empate ojo al centro otra vez la pelota termina pasando cerca esta vez esta vez para Moutinho para levantar la pesta la pone en el corazón del área el cabezazo en el fondo aparecen los guantes de Arthur Boruch dando el tendón que era cerquita del 1 a 1 termina esta ofensiva del Wolverhampton y atención con esta pelota automata Gerti ojo y al centro le pone autoridad y le pone frialdad a la salida el trazo largo para Joshua King Jefferson Lerma falta ojo con esta te canta el segundo Dominic Solano Joshua King ya se libró a dos el servicio a las pelotas que va bien en el segundo Dominic Solano que con cierto trabajo logra sacar el remate sin embargo no fue del todo correcto no señores para Ryan Fraser le trae viendo el esfuerzo a la parte de José pero el centro van los de casa 60 del partido Ryan Fraser en centro aparece rápido recuperación inmediata con Nathan Kline a levantar al esférico ojo con el Berman la pelota de Dominic Solano y ojo con esta Dominic Solano que entra al espacio aparece Willy Bully con el punterazo para despejar el peligro pelota le pertenece al Berman 62 ayudará mucho una segunda nota Jomotinho atención Raúl Raúl le pega pero mira quien apareció en su camino Nathan a qué Nathan a qué otra vez atención sí que entra el segundo es el corte el zapatazo al palo la pelota que piga en el palo se acaba de salvar el Berman y va a ser un golazo te prometo que esa pelota entraba si esa pelotita inflaba trazo para que otra vez se va del terreno ingresa entonces Adama Traore a ver si se anima o no Rubén Neves es un camión señal para Raúl Adama Traore el centro pelota rechazada por la princesa pero te cuento que el peligro se mantiene Johnny Castro atrás con Iván Cabaleiro Iván ya levanta el centro otra vez otra vez otra vez Nathan a qué Adam Smith para el segundo el centro pelota que termina saliéndose del área se oye en victoria ojo con esta la pelota está upa 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 al penal al penal al penal señoras y señores minuto chenda y Raúl Jiménez y el grito de gol Raúl gol 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 del gol marganton no perdonó no falló no le tembló absolutamente nada Raúl Alonso Jiménez dice que al minuto 84 del partido empata el compromiso uno para el Bournemouth uno para Wolverhampton Raúl y dos Adama Traoré ojo que ya saca al centro el cabezazo la pelota que lleva al final tiene que Baleiro intenta sacar la pelota para la pelota la pertenece a Raúl y cayó 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 penal señoras y señores una jugada bravísima la garganta se canta el segundo lo falló lo falló la gran oportunidad para llevarse la victoria se pierda se pierde las piernas se va Raúl Alonso Jiménez con la anotación entonces desde el punto oportunidad para cantar el 2 a 1 viene el centro la pelota que ya va viene el servicio desde el estadio que menor capas ¡epa! pero en qué momento es momento de terminar el encuentro se termina el partido desde el Pachalichi